Buenas tardes mi gente bendiciones para todos estamos por acá de nuevo con buena noticia para los que se estaban preocupados porque la plataforma de ades en línea estaba fuera de servicio quiero que sepan que ya está funcionando antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar pues sin más preámbulo vamos a iniciar señores primero quiero saludar de manera especial hoy tuvimos en santo domingo la parte central también fue a varios lugares que visitamos pero estuvimos en la chale en la chale de gol por la sirena por ahí comprando unos regalitos miren por acá unos regalitos porque mañana es san valentín entonces a mis niños le pidieron le dijeron que mañana había un intercambio un intercambio o angelito como le dicen allá en el colegio y yo pasé me detuve a comprar estos dos regalitos para que ellos mañana vayan feliz y contento a ese grandioso día de san valentín verdad por ese intercambio que hay entonces allá me encontré en la sirena que ella no me dio su nombre una fiesta que era nuestra una morena hermosísima que se llama maría ojalá eso no se ponga celoso por lo que dije pero en la verdad es una morena hermosísima saludo para ti maría no sé tu apellido pero nada lo importante que sirve este vídeo quiero que sepa que fue un placer toparme contigo señores mañana mañana miren a los niños yo sé que muchos niños mañana en todos los colegios se hacen intercambios si ellos le piden que le compren un regalito sabemos que es una situación es una crisis verdad pero vamos a hacer el esfuerzo de comprarle aunque sea un chocolate algo especial comprende a los niños para que vayan y puedan compartir que puedan disfrutar ese día señores también 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 les quiero dar un consejo señores les quiero dar consejo a muchos y a muchas principalmente a muchas a muchas mujeres que cuando están llegando estos días de san valentín comienzan a decirle mira fulano mi san valentín no haga eso señores no haga eso si una persona no le sale de la alma no le sale del corazón dar un regalo de san valentín no se lo pide a nadie oye porque es que porque vale más quiero que sepa que san valentín no es tanto de regalo es la intención y si esa persona no tiene intención de regalarle a usted punto no entiendes incluso mucha gente a veces mucha gente a veces tiene la intención pero no tiene los recursos y no tiene el dinero con esta crisis se ponen a hacer lío porque dice fulano me pidió y yo no puedo fallarle comprende así que no se pongan a pedir que pueda hacer su regalito por esta fecha que lo haga pero el que no que no lo haga el que no puede que no puede señores hay una situación terrible yo estuve en la calle hoy y y aproveche que tuve comunicación con algunas personas en la calle y le preguntaba como ven la situación como ven esto y la gente miren esto está terrible en la calle señores entonces vamos al tema vamos al tema miren la plataforma de ades en línea ya está en funcionamiento para lo que estaba preocupado porque había mucha gente que cómo se verifica cómo se verifica si está fuera de servicio ya está en servicio la plataforma de ades en línea sepan eso hicimos una verificación no no una verificación de la plataforma completa fuimos principalmente a la parte de transacción y nos dimos cuenta que está todo prácticamente igual no vivo nada diferente no se reflejan los retiros los retiros los retiros como se veían antes del 2008 del mes pasado es que se refleja se pueden ver con respecto al reflejo del pago se refleja el mes de eneo como se dejó en realidad no sabemos que estaban haciendo ellos con la plataforma posiblemente haya sido integrando haciendo algún cambio como supuestamente el cambio de banco verdad pero no hemos visto ningún cambio hasta el momento pero como le dije anteriormente yo no pude no me dio tiempo porque acabamos prácticamente de llegar a hacer una revisión completa en la noche en la noche yo no tengo unas informaciones por ahí y también vamos a entrar a la plataforma en vivo en vivo a las 8 en vivo señores hoy vamos a entrar a la plataforma le vamos a enseñar una cuanta cosa y vamos a sacar tiempo antes en la tarde vamos a sacar tiempo para ver si hay algo nuevo en la plataforma para que sepan eso yo también quería hacer un comentario porque mucha gente que dice santo yo recibí mi tarjeta en tal mes y todavía no he recibido el bono el bono gas señores lo primero es que tienen que entender que yo se lo he dicho un y otra vez a todos los beneficiarios no le ponen bono gas porque mucha gente que piensa que cuando ya tienen dos o tres meses cobrando ya es obligatorio que le pongan el bono gas señores no se lo ponen a todos en junio entregaron una tarjeta y en abril y a muchos de estos le pusieron a otros no hay que no se lo pusieron que no se preocupe no se preocupen mucho posiblemente no se lo van a poner porque a quienes se lo iban a poner de eso de esa fecha se lo pusieron principalmente en el mes de abril comprende en el mes de abril nosotros tenemos yo le quería comentar bien yo sé que mucha gente mucha gente no quiere que yo hable de política por el canal pero quiero que sepa que hoy estuve reunido con el próximo senador que me invitó a almorzar el próximo sanador de la de la provincia monteplata me pidió que fuera su estamos hablando nada más nada menos que roberto berroa quien fue ha sido diputado en dos ocasiones fue viceministro de educación nosotros hemos trabajado con él anteriormente siempre hemos sido parte del equipo él es muy cercano a leonés fernández y quiere que yo sea que le condigne la parte de la publicidad a nivel de redes sociales entonces señores por ahí viene la política ustedes no ustedes no quieren o no no todos sino algunos no quieren que yo de vez en cuando hable de política yo trataré de que cuando yo hable de política ser un poquito breve pondremos publicidad corta en el canal pero es obligatorio prácticamente señores porque entiendan al servicio al servicio que yo tengo que pagar yo tengo que pagar el servicio para mantener el programa flote entonces y es de esta manera comprende con publicidad aparte de que yo estaré bien activo verdad como yo soy un miembro con un poquito de jerarquía en la fuerza del pueblo verdad tengo que de vez en cuando hacer comentario pero trataré de no invadir el canal de publicidad quiero que sepan eso no la voy a invadir pero Roberto Berroba señores para la gente que son de Monteplata nosotros estaremos en las demás redes aquí y en las demás redes siempre activo dando toda la información de todos los movimientos que él dé para los interesados así que ya ustedes saben lo que sean de la provincia de Monteplata y quieran ser parte del equipo de Roberto Berroba que incluso se le puede hacer una visita más adelante pues me pueden inscribir por Instagram que nosotros por ahí nosotros por ahí podemos conectarlo así que ya ustedes saben nos vemos a las 8 de la noche para mí fue un placer compartir estas informaciones chao se les quiere mucho y quiero que sepan que muchísimas gracias a la gente que ya comenzó a felicitarme por el día de San Valentín ya estoy recibiendo mensajes a través de las redes sociales muchísimas gracias verdad gracias gracias gracias